Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, reconoció que tras el inicio de la pandemia y la aplicación de la vacuna contra COVID-19, las ceremonias nupciales religiosas subieron un 40%. Si estábamos trabajando al 25%, yo pienso que subimos al 50, al 60% de lo que era habitual antes de la pandemia. Ahorita hemos vuelto a niveles de 50%, 40%. El clérigo señaló que siguen realizando ceremonias con todos los cuidados marcados por las autoridades sanitarias. Las autoridades lo dijeron, es un verde relativo, porque hay que seguir con los protocolos. En ese momento pareció que se activó otra vez la celebración de ceremonias. Sin embargo, ahora con el repunte y con esta nueva cepa o nueva variante, el Omicron, que hubo muchos contagios, una gran cantidad de ceremonias se volvieron a cancelar o por lo menos a postergar. Añadió que aumentó el trabajo para reagendar fechas, ya que se buscó que no perdieran su fecha especial derivado a que la mayoría de los cambios se realizaron, ya que alguno de los miembros se encontraba enfermo. Para nosotros una boda no es solamente un contrato. El contrato se hace en el registro civil. Para nosotros es ante todo un sacramento. Es decir, la voluntad de Dios realizada en el amor de una pareja. Y la voluntad de Dios es la indisolubilidad, es que el amor dure, que haya un compromiso. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.